Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? ¿Quién me aguante ha sido yo cuando llega ese día? Si le llevo la contraria me asesina Se declara en huelga y no me cocina Más me vale asilarme en la oficina ¿Quién me ha sido yo cuando pierde la silueta? Y me pude en cuarentena con sus dietas Con defectos y manías yo la quiero Solo mía moriría si me falta algún día Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil y así la quiero Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Tan especial que nunca, nunca Habrá otra igual Me despierto a medianoche Y la veo junto a mí Tan cansada que no me puede oír Y la beso con ternura Mientras lloro de amargura Por lo poco que te da es de carradura ¿Quién me ha sido yo cuando estás sin maquillaje? Cuando arrugas y mil ganas la amenacé Quiero envejecer contigo Yo seré tu fiel amigo Como un perro fiel, allí estaré contigo Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil y así la quiero Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Es mi mujer, tan especial que nunca, nunca Habrá otra igual Es mi mujer, es mi mujer Con defectos y manías Yo la quiero, yo la quiero solo Es mi mujer, es mi mujer Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo moriría si me faltaría Es mi mujer, es mi mujer Yo la elegí una entre mil y así la quiero Es mi mujer, es mi mujer Yo la beso con ternura y compasión Y le doy mi corazón Yo la elegí una entre mil y así la quiero Es mi cocina Es mi mujer, la que a mí me cuida Es mi mujer, la que a mí me pancha Es mi mujer, ay qué rinda es Es mi mujer, esa es mi mujer Es mi mujer, yo no la quiero perder Es mi mujer, esa es mi mujer Es mi mujer, quiero envejecer contigo Es mi mujer, yo seré tu fiel amigo Es mi mujer, y como un perro fiel Es mi mujer, ahí estaré contigo Yo la elegí una entre mil y así la quiero Yo la elegí una entre mil y así la quiero Yo la elegí una entre mil y así la quiero